¿Dónde se sitúa esta pregunta dentro de todo lo que hemos visto del marco de la evaluación de las ciencias? Bueno, pues es una pregunta de respuesta múltiple compleja. ¿Por qué? Porque nos daba dos opciones, había que rellenar dos casillas con dos alternativas, cada una de ellas. Entonces, es una opción múltiple compleja. Dentro del marco, ¿qué está pidiendo? Está pidiendo interpretar información y datos científicamente. Pues es lo que hemos tenido que hacer, leer con atención e interpretar el resultado que hemos obtenido. Es de un contenido procedimental de vida, un contexto personal, salud y enfermedad. Bueno, dificultad. ¿Por qué podemos decir qué dificultad tiene la pregunta? Pues lo que os he comentado anteriormente. Esta es una pregunta que se sitúa en la escala PISA en 497. Como hemos dicho, la media en su origen era 500. Bueno, pues una pregunta de dificultad media, un nivel 3. Aquí tenemos las contestaciones y, bueno, es la explicación de cómo tenemos que actuar. Bueno, estas son las otras unidades. Entonces, como veis, todas aparecen todas las preguntas. Esa que os he mostrado era de las más fáciles de la unidad de evaluación. La segunda era un poquito más difícil porque había que hacer un experimento con dos. Había que hacer el mismo experimento, pero encima, varias veces, y había que seleccionar las filas que nos justificaban la respuesta que dábamos. Es decir, antes se podía aceptar un poquito por azar, ¿no? Un alumno puede decir, ah, pues yo pongo aquí, me dan dos opciones y ahora tres, pues elijo al azar. Sin embargo, en esta, si la veis, además de contestar hay que decir por qué. O sea, tú dime, de las filas estas que ha rellenado en la tabla, con valores de temperatura, de humedad, ¿cuáles son las filas que avalan tu respuesta? Bueno, esta es otra pregunta sobre la migración de las aves. Como veis, ahí aparece el estímulo, donde el alumno también tiene que interpretar. Pues, en este caso, no sería, es también debida, pero es de, acerca de calidad medioambiental. Bueno, os invito a que visitéis la aplicación que tenemos en la página web. Entonces, lo que comentábamos antes, acerca de la escala de niveles de rendimiento. Una vez que se ha hecho la evaluación, si ahora, bueno, podemos más o menos intuirlo. Pero todo profesor, cuando está dando clase y va a hacer una pregunta a sus alumnos, más o menos, puede anticipar si esa pregunta le va a resultar difícil o fácil a un alumno, ¿no? Sí, más o menos. Pero, a veces también nos sorprendemos. A veces hacemos una pregunta y dices, oh, pues si esto era facilísimo y no lo ha contestado nadie. O al revés, o era muy difícil y todos han contestado. Entonces, esto, a posteriori, podemos describir lo que un sistema educativo, porque es mejor hablar de sistemas educativos, no un alumno. Bueno, aquí se concreta en alumno, pero en realidad es un sistema educativo que está en el nivel 2. 2. ¿Qué podría hacer? Usar el conocimiento sustantivo de la vida diaria y el conocimiento procedimental básico para identificar una explicación científica, interpretar datos, describir relaciones causales simples, demostrar un conocimiento epistémico elemental al ser capaz de identificar preguntas que se pueden investigar científicamente. Estos niveles de rendimiento, bueno, el 1A y el 1B son los niveles que considera la OCDE, que el alumno que está en ese nivel está en un riesgo de que no tiene la competencia suficiente para enfrentarse tanto a conocimientos posteriores. Entonces, son los niveles de riesgo. Es lo que comentábamos esta mañana, que queremos que España, el objetivo es que España tenga menos de un 15% de alumnos en esos niveles. Este es el primer nivel positivo de competencia científica, el nivel 2. Por eso he puesto aquí los descriptores de los niveles 1A y 1B. Siempre los niveles PISA se describen de forma positiva. Es decir, el alumno que está en este nivel, como veis, no sabe hacer nada. Este alumno no sabe hacer nada. Este alumno, pues bueno, tiene un conocimiento muy básico que no se considera suficiente. Los niveles superiores, los niveles 5 y 6. Bueno, como veis, el nivel 6, pues bueno, 708 puntos. Son dos desviaciones típicas del 500. Pues bueno, es un nivel que ya es difícil de alcanzar. Entonces, el nivel 5, pues bueno. Entonces, aparecen aquí los descriptores de los llamados en España alumnos excelentes, que no tienen por qué ser excelentes. Entonces, simplemente, a mí no me gusta mucho ese nombre. Simplemente que están en los niveles altos competenciales de PISA. Bueno, entonces, con todo esto que hasta ahora os he contado, el marco teórico, el tipo de preguntas, si tenéis alguna pregunta en relación con lo anterior. Si no, ahora ya vamos a pasar a los resultados de PISA en la edición 2015. Bueno, entonces, sobre todo me centraré en los resultados de ciencias. He puesto también los de lectura y los de matemáticas, pero sobre todo, donde más énfasis he puesto es en los resultados de ciencias. Bueno, pues entonces, la OCDE, ¿cuántos puntos tiene? 493. España, ¿cuántos puntos tiene? 493. Es decir, España está en el mismo nivel de la OCDE. Esta barrita gris que aparece aquí sería el intervalo de confianza para la OCDE. Es decir, todos los países cuyo… y bueno, luego aparece cada país también con su media y su intervalo de confianza. Entonces, siempre que el segmento este tenga intersección con la parte gris, pues se considera que el país tiene un rendimiento similar al de la OCDE a nivel estadístico. Entonces, España tiene el mismo nivel de rendimiento que República Checa, Suecia, Francia, Austria, Estados Unidos, Letonia… Lusenburgo no. Lusenburgo ya tiene un resultado significativamente por debajo de España. Los países que destacan, pues bueno, Japón, Estonia… Sabéis que antes siempre destacaba, siempre era Finlandia el modelo. ¡Uy, Finlandia, Finlandia! Estonia está empezando a despuntar bastante y Japón, bueno, Japón… Los países asiáticos en matemáticas, en ciencias destacan, pero quizás sean modelos… Bueno, el otro día hablamos de Singapur, o sea, que sí que hay que observarlos, pero tienen bastantes diferencias de contexto con España. Entonces, bueno, pues dentro de Europa, Estonia está comenzando a destacar bastante, Canadá también tiene muy buen rendimiento. Bueno, y en España. Vamos a mirar España, ya que tenemos resultados de comunidades autónomas por primera vez, de todas las comunidades autónomas. Bueno, pues lo primero que observamos es que hay una disparidad de rendimiento entre comunidades autónomas bastante importante. Entonces, hay casi tanta variabilidad en el rendimiento de las comunidades autónomas como en la OCDE. Entonces, esto también hace que tengamos que mirarnos a nosotros mismos y decir, bueno, pues tenemos que tratar de igualar el rendimiento entre comunidades autónomas. Bueno, como veis, aparecen con un rendimiento 519. Si vamos a la transparencia de atrás, por ejemplo, Castilla y León, 519 puntos, pues como veis, está por aquí. Está al nivel de Corea, del Sur o de Nueva Zelanda. Entonces, tenemos también comunidades autónomas que están rindiendo bastante bien. Bastante bien. Esto es la distribución por niveles de rendimiento. Tenemos un 18,3% de alumnos en esos dos niveles inferiores a los que me refería anteriormente, en estos niveles de rendimiento, menores que el 2. Ahora, tenemos menos que la OCDE. Esto ha sido un éxito. O sea, hemos conseguido tener menor número de alumnos en esos niveles que la OCDE. O sea, que en esta edición de PISA, digamos que en ese sentido se ha progresado. Bueno, ahora, ¿cuál es una carencia del sistema educativo español? Una carencia del sistema educativo español es que no tenemos alumnos que rindan en niveles excelentes. Quizás estos alumnos sí que serían los que luego irían a la NASA, los que… bueno, no solamente esos. Pero bueno, sí que hay que fomentar ese tipo de alumnos. ¿No vamos a tener alumnos con esa capacidad de llegar a niveles excelentes? Pues claro que sí, porque no vamos a tener esa capacidad cuando otros países lo están haciendo. Entonces, pues esa es una de las debilidades del sistema educativo español que tiene que fomentar los niveles de excelencia entre los alumnos. Ah, bueno, por comunidades autónomas pues tenemos una fotografía parecida a la que anteriormente vimos. O sea, que esta transparencia es muy interesante porque nos está poniendo en relación la variabilidad de los resultados con los mejores resultados. ¿Qué es ideal en los sistemas educativos? Pues que la gran mayoría de los alumnos, el sistema educativo dé lo que cada alumno necesita, que sepa elevar a todos sus alumnos a niveles de rendimiento alto, no a unos pocos alumnos. Entonces, en esta gráfica tenemos a la derecha países con menor variabilidad y hacia arriba con mejores resultados. En definitiva, queremos que haya poca variabilidad, es decir, hay pocas diferencias entre los estudiantes. Entonces, ¿dónde se encuentra España? Pues como veis, todas las comunidades autónomas y España, bueno, algunas comunidades autónomas están un poquito peor en rendimiento, pero sin variabilidad tienen bastantes resultados. ¿Perdona, podría amplias un poquito? ¿Ese no se ve el nombre de la comunidad? Bueno, te lo comento si quieres. Mira, tenemos aquí, porque no se puede, no. Tenemos Castilla y León, Madrid, Navarra, Galicia, Aragón, Cataluña, tenemos Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, por aquí Murcia, País Vasco, Extremadura, Andalucía, sí, Andalucía aquí. Bueno, en definitiva, estamos situados en el cuadrante de resultados por encima de la OCDE, la mayoría de comunidades autónomas y de menor variabilidad de resultados de la OCDE, es decir, menos disparidad de rendimiento entre los estudiantes. España en concreto está aquí, está aquí, tiene los mismos resultados que la OCDE y un poquito menos de variabilidad que el promedio OCDE. Bueno, esta es una fotografía de los alumnos que están en los niveles altos, los niveles 5 y 6 de rendimiento. Este gráfico nos informa de dos cosas. Primero, ¿qué porcentaje de alumnos excelentes tiene cada país? Bueno, pues los países que están coloreados en azul oscuro tienen más del 15% de alumnos en los niveles excelentes. Bueno, tenemos aquí a Japón, tenemos a China, Taipei, bueno, no es China, es Taipei, tenemos por aquí a Singapur, bueno, pues esos países tienen un porcentaje de alumnos excelentes envidiable, escolarizados, aquí sí que alumnos escolarizados.